Hasta tiempo te conocí y ya nada fue igual Me rescataste de todo mal Y en ese sentido en el camino ya viví Me he dado cuenta que nada soy Que solo no puedo yo Con el sol se ha endurecido Y otra vez Abrazame otra vez Si ya no puedo vivir Si ya no quiero seguir Me he dado cuenta que nada soy Que solo no puedo yo Corazón se ha endurecido Y otra vez Vengo a tu piel Quiero que me levantes Que me atudes a ver Por favor dime que es aquí Que la tormenta ya pasó Y acepté Que entra, que entra Y siempre, siempre aquí Un labio, un labio, un labio Abrázame otra vez, crecido otra vez Sin vida no quiero vivir, sin vida no quiero seguir Abrázame otra vez, crecido otra vez Sin vida no puedo vivir, sin vida no quiero seguir Abrázame de los Apex aquí en el ascensor y como siempre mi amigo Potter Dijo abrázame, pues lo abrazo, super nuestra condición aquí con la banda de los Apex Y aquí estamos con Monitor, ya que las dos bandas estuvieron aquí en el ascensor Y Monitor también nos ve regalos, es un kit El patrocinador que nos abre A ver, ponles ahí una trivia para que nos respondan y se puedan llevar estos regalos ¿En qué consiste el regalito? Ok, mira, el regalo consiste en un disco, algunos flyers, unos como pampletos hostales de Monitor y MAPU Era de Maverick también Y Maverick es una organización en la que estamos trabajando ¿De qué se trata la organización así rápidamente? Maverick es un colectivo en el que está Apex, Monitor, Asus Street, Dragma y Siberia Tenemos varias bandas que viajamos juntos Eso es Maverick Somosmaverick.com, esa es la página Bueno, estamos acantallando aquí las pulseritas, los botones Y está chido el lema porque dice soñar es infinito Así que pues esto estaría bueno para en las mañanas No, no, no No, la neta soñar sí es infinito porque pues es el tiempo de Dios Y el tiempo de Dios pues es real, ¿no? Es infinito, o sea, no es como el de la tierra Entonces está chido Pues unas últimas palabras que quieran dar para despedir a la banda aquí en El Ascenso Que llegó aquí nuestro vocalista, si gusta también venirse de este lado Y también la banda de Los Apex De una vez que se vengan para acá De una vez que se venga toda la familia Ahí está toda la bandera Mira nada más, dos bandas juntas en El Ascenso Gracias a nuestro amigo Monchito que está ya Inge de Audio Que siempre está aquí ecualizando las bandas Un fuerte abrazo para él, mi amigo, Monitor Ahora sí vamos con los saludos breves Brevísimos que nos queda poco tiempo Primero que nada nuestras familias, nuestros amigos En Chihuahua, todos los que nos apoyan Las bandas amigas Todos los que nos conocen CF, todos los lugares que hemos estado ¿Alguien más que quiere agotar un mega saludo? No, nomás para que los que digan ¿Quién es ese vato que está hablando? Monitor, Monitor no nomás somos Pollo, David y yo Es también Martín, es Dani, es Johnny Es toda la gente que nos acompaña Monitor es una familia Nomás para que sepan y los conozcan Ellos también son Monitor Y a la gente que está ahí viendo también Que se sienta parte también de nosotros Mi esposita que está allá tomando a nosotros Ven a mí, ven Que se venga para acá Que se venga Que se venga Ahí está Un saludo de su esposa para ver que Una declaración aquí A nadie ya se casaba Con eso basta Oigan, y un último mensaje de los Apex Para la banda del ascensor No, pues que banda sigan apoyando a la raza que tiene Que quiere hacer algo por Cristo Si quieren hacerlo ustedes Pues ánimo Los sueños se cumplen Si deberás estar en las manos de Dios Y apoyen también a la raza que tenga ese sueño Que Dios los bendiga Y pues a seguirle para servir a Cristo Que es para lo que estamos aquí Pues esto fue todo aquí en el ascensor Muchas gracias a los Apex Muchas gracias a Monitor Y nosotros seguimos de ascenso en ascenso aquí En el ascenso ¡Gracias!